Un momento para comentaros una cosa antes de todo Y es que ya sé que he estado unos días Inactivo y tal, pero Esto va a cambiar, porque tengo pensadas un montón de cosas Para el canal, por lo que os dejo Una encuesta aquí abajo para que Votéis, que es lo que preferís ver primero Y que más tarde votad vosotros Votáis lo que os guste más Y ya, yo me encargo del resto Nos vemos Este vídeo es un poco Extraño, es corto, son unos vídeos Que estoy haciendo super hot, cortos Durante 5 minutos Por ahí, así que Que lo sepáis, que voy a subir más de estos A ver si subo una semana de esta serie Y nada más, el siguiente Va a estar guapo, porque Me va a tocar un poco la nariz De lo que viene siendo, las narices y ordenador Igual Pues toca hacerle unos cambios Que os comento próximamente Hasta dentro de poco Ya me voy, os dejo Con el vídeo Ya estamos otra vez Si no me paso estos métodos más épicas Y ya está, bueno Veis como si estoy quieto El tiempo se mueve Muy, muy, muy poco Y si muevo la cabeza Sí Empieza a mover No, pero se podría decir que nada Que no se mueve nada Ya está Te la robo Te la robo la pistola por aquí Te reviento a ti Ahora a ti te toca Te toca, te toca, te toca La cabeza Fallé Ah, no, no, no Vale, no Sí, sí, sí que fallé Se me fue un poco ratón En el último momento Es que lo vi Vale Este va a venir por aquí Por aquí Ya está No me van a quedar casi balas Así que Ahí que te van Paz Me cubro Me cubro Por ahí lo tenemos Por ahí está Y no sé si me queda algún compañero más Me queda alguien más Me queda alguien más Me queda alguien más Sí, me quedas aquí tú Me quedas aquí tú Corredor vacío No Corre, corre, corre Corre, corre Un arma, un arma, un arma Tu, tu Fallé, 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 fallé Fallé pues te doy con el puño Ah, no, no, no Ya está Ya está Vamos ahí Vale, ya lo tenemos Y listo Pasamos al siguiente Pasamos al siguiente Espero que no se nos trabe Se nos ha trabado Tengo que reiniciar Oh no, 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 no Vale, bien, bien, bien No ha tocado reiniciar ni nada Eh, ¿qué tenemos aquí? Creo que es un teléfono No, no Lo tiras Toma puñetazo Pillo esto Vale No sé lo que he hecho A ver, de verdad ¿Tú qué quieres? También pelea ¿Quieres pelea? No querrás tu pelea, eh Oye, está bien eso De que vayan por las armas De los otros Bueno Está bien hecho Me gustó No me la esperaba, compañero No me la esperaba No me la esperaba esa No me la esperaba esa Pero también te lo tengo que decir Yo que yo cambiaría De arma No sé Aquí no queda nada Ni nadie Vale, perfecto Continuemos Cuidado Sí Se venía Se venía a venir No No sé cómo tendré que hacer eso No sé cómo haré eso Pim pam por ahí Pim pam Vale Os meto unas tomas épicas De cómo me paso este nivel Y continuemos con el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!